Bueno, hola a todos y a todas, y bueno, hoy os voy a enseñar una crema de vitamina C, ¿vale? Que muy pronto os enseñaré el serum, que también lo estoy utilizando, y bueno, es de la marca Biovene, de esta marca ya os he hablado varias veces, y bueno, os voy a decir algo que me gusta mucho de esta marca, ¿vale? Respecto a las cremas, porque el contorno de ojo de esta marca, no me gustan mucho los contornos de ojo de esta marca, lo tengo que decir, que también he estado que hace una reseña, aparte del serum de vitamina C de esta marca, de un contorno de ojo que estoy usando de retinol, ¿vale? Que no me termina de gustar, ya os voy a explicar en el vídeo por qué, aunque ya os he hecho aquí un spoiler, pero bueno. Pero las cremas de la cara de esta marca me gustan mucho porque son súper densas, pero a la hora de repartirlas por el rostro son ligeras como un serum, y a mí las cremas densas me encantan, y pesadas, porque me da la sensación como que son más fuertes, como que hidratan más, me rellenan más la piel, como que son más efectivas, a lo mejor es un poco psicológico, pero me gustan más a mí personalmente, a lo mejor hay personas que les gustan más las cremas tipo textura gel, pero a mí una crema que yo nota que me hidrate muchísimo, que sea mantecosa, espesa, y que encima se absorba rápido y no me produzca grano, me encanta. Y todas las cremas de la gama Biovene, o al menos todas las que yo he probado hasta el momento, son perfectas. Son perfectas porque tienen la textura, mi textura favorita, súper densa y una absorción inmediata. Entonces, bueno, os voy a enseñar esta de vitamina C, como veis la tengo ya muy usada, ¿vale? Esta es la de noche y la de día, esta es la de noche, sabéis que la vitamina C es iluminadora, entonces, bueno, os voy a enseñar un poquito. Y bueno, fijaos. El olor no es una cosa del otro mundo. Bueno, todas las cremas de Biovene, perdón, en general no son cremas del otro mundo, o sea, en el tema del aroma, Biovene no es que tenga un super aroma en sus cremas, ni sea un... ¿vale? Son cremas con olores muy básicos, muy discretos, naturales, por decirlo de cierto modo, o sea, no os esperéis un olor súper rico, súper floral, súper... Así que bueno, me voy a echar un poquito por aquí. No sé si lo podéis ver, ¿vale? Pero como me estoy dejando mi color de pelo y llevo ya cinco meses sin teñirme, en unos tres o cuatro días llevo ya cinco meses sin teñirme, pues me he cortado un montón el flequillo casi a ras, casi a raíz, para quitarme todo el pelo oscuro y que ya casi todo lo que salga sea en mi color. Bueno, fijaos que rápido se absorbe, ¿eh? Mira que la textura es mantecosa. Fijaos que no ha quedado ni rastro, no queda nada de brillo. Y algo que me gusta mucho de esta crema, aparte de que se absorbe rápido a pesar de lo densa que es, es el confort que deja en la piel, ¿vale? Yo me lo aplico y en el momento de aplicarme esta crema noto muchísima hidratación. Y eso me pasa con casi todas las cremas de esta marca. Muy densas, parecen al principio que no van a absorber nada, pero en el momento que te lo aplicas en la piel, desde los pocos segundos empiezas a notar muchísima hidratación. Noto la piel más suave y mejor. A mí esta crema me gusta bastante. Además vale, creo que era 5 euros lo que valía. Solo que en la página oficial de Biovene, no sé por qué estas cremas valen 10 euros y 15, valen mucho más cuando en Druni y en Primor las venden a 5 y 6 euros. Pero es una crema, la verdad, que para el precio que tiene. Y además tiene ingredientes bastante buenos y a mí me encanta. ¿Sabes? O sea, me gusta mucho. Y lo único que puedo decir, tanto por precio como por calidad como por resultados, que la recomiendo mucho. Y muchos de vosotros os estáis preguntando, bueno, ¿tiene vitamina C? La pregunta del millón de un cosmético que tiene vitamina C, que nos preguntamos todos cuando nos compramos un cosmético con vitamina C. ¿Realmente este producto te está iluminando la piel? Porque cuando tú compras un producto con vitamina C, te lo estás comprando pensando en los beneficios que te da la vitamina C. Que en este caso los beneficios que da es que es anti-edad, es anti-oxidante, ilumina el rostro y también combate un poco las manchas. Respecto a las manchas no puedo decir mucho, porque tengo un poquito de pecas, no es que sean muchas, no tengo tampoco manchas en el rostro. Lo único que puedo decir es que sí que deja la piel, tras su uso, un poquito más iluminada. Queda la piel bastante elástica, ¿vale? Carnosa, blandita, hidratada, la deja bastante bien. También tengo que decir que es mi opinión personal. Es decir, que este producto a lo mejor lo pruebe una persona con piel más madura que la mía, con cuarenta y tantos, por ejemplo, que tenga más necesidades. Y a lo mejor esta crema, pues a lo mejor se le puede quedar corta, ¿vale? Yo estoy diciendo para mí, que tengo 27 años, que esta crema en mi piel, que a lo mejor no tiene tantas necesidades como otra, me queda la piel muy elástica, muy hidratada, muy suave, ¿vale? Pero esta crema, por ejemplo, mi madre tenía otro bote de esta, tuvo una también, un bote como estos. Y me ha dicho que ella, por ejemplo, no nota que sea tan buena como yo digo. Le gusta, pero como que se le queda corta, no es tan 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 buena. Porque yo le digo, oye, esta crema para mí es una maravilla, una auténtica fábula, increíble. Y ella me dice, pues yo noto que es buena y tiene buena textura, hidrata, pero no noto que sea tan increíble. Por eso digo que yo puedo recomendar un producto, pero luego que a lo mejor vosotros lo probéis y digáis, pues vaya chasco, vaya cacao. A mí desde luego, personalmente, para mi tipo de piel, para mi edad y para todo, me viene estupendo. No me produce brillo, no me produce grano, se absorbe rápido, no tiene exceso de perfume, que eso lo hace ideal para pieles sensibles. Y me gusta el resultado final. Le queda la piel súper preparada por si me quiero maquillar, aunque sabéis que yo el rostro no me lo suelo maquillar. De hecho, yo ahora no estoy maquillada y yo qué sé, tengo por aquí granillos, pero sabéis que a mí mi piel al natural me encanta. No me gusta mucho usar maquillaje. Y bueno, aunque compré este hace poquito, que ahora os voy a hacer un vídeo, pero bueno, se va a ser para otro día. Que ahora os voy a grabar un vídeo después de este, poniendo a prueba esta base de maquillaje. Que es natural, de Maybelline, la compré un EULES PC a 4,99, cuando su precio suele ser, no sé si son 12 euros o 15. Y bueno, ya este es vídeo aparte. Así que bueno, en resumidas cuentas, por el precio que tiene y que los ingredientes tampoco me parecen tan horribles, ¿vale? En comparar de otros que no son cosmética natural, porque se supone que esta marca tampoco es que sea una cosmética tan tan natural. Es verdad que hace muchas cremas sin derivadas del petróleo, sin silicona, pero no es 100% tan natural, ¿vale? Pero igualmente tiene muy buenos ingredientes, muy buen precio y queda muy bien la piel, por lo menos en mi piel. Y sí que se nota uso tras uso, día tras día. No lo vas a notar el primer día, pero sí que es verdad que tras usarlo varios días, vas notando la piel un poquito más iluminada, ¿vale? Un tono de la piel más bonito y más uniforme. Así que sí que os animo por precio y por calidad a probarla. Como siempre digo, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Cualquier cosita, comentarios abajo. Y nos vemos en el próximo. Adiós.